Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast de las Rubén Quiles. Y venimos a hablar del cierre de campaña de Pedro Pierluisi, fue el único que se atrevió a convocar a las huestes, a un lugar específico, para hacer un cierre de campaña. Otros hicieron sus diferentes actividades, pero fueron más que nada... Todas las campañas fueron medio estruqueaditas, porque cuando miras lo que hizo Pierluisi, pues sí fue a las afueras del Pedín Zorrilla, pero se delineó un área. O sea, los que tenemos más añitos sabemos lo que es un cierre de campaña. Por ejemplo, utilizar el área del Escambrón y llenar esa área, eso es un cierre de campaña. Utilizar el estacionamiento completo del Irán Wilson o qué sé yo, esos son cierres de campaña. Realmente, en estos momentos, la población de Puerto Rico no está tan envuelta en este tipo de manifestaciones. Así que el que lo hace, pues entendemos que es una persona valiente cuando lo hace. Pero el cierre de campaña de Pierluisi, pues, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, el PNP sigue demostrando que es el único partido que puede convocar huestes, que puede convocar sus personas. No hay excusa de que, por ejemplo, el gobierno controla, obviamente, la administración central y de allí tú puedes sacar empleados para que participen de las actividades. Porque ¿cuántas alcaldías no tiene el Partido Popular Democrático? ¿Cuántas dominan la Cámara o dominan el Senado? Parcialmente, pero lo dominan. O sea, el Partido Popular tiene su gente que le sigue. Pueden provocar, pero no se atrevan a hacer ese tipo de cosas. Así que Pierluisi lo va a hacer. O sea, obviamente, no llenó como se llenaba en el pasado. Pero es el único partido que tiene el valor de hacerlo. Yo quiero ver ya más adelante con los cierres de campaña, por ejemplo, del Partido Popular Democrático, cuando yo decía cierre a nivel de elecciones, ver cómo se manifiesta y cómo se expresa estos cierres de campaña. Ahora, vamos a ver qué fue lo que se dijo en el cierre de campaña y analizar un poquito. Política. Política. Nuestra política es una democracia participativa donde cada cuatro años se elige una persona para gobernar el país y esa persona tiene un deber de cumplir con unas promesas de estatus y mejorar la vida de sus ciudadanos al finalizar su cuatrenio. Y entonces, ese político que gobierna va a tener la responsabilidad, pero también va a tener el reto de hacer las cosas bien y de defender su obra frente a la oposición, que obviamente quiere que su obra se vea mal para ellos ganar las elecciones. Así que todos son políticos. El discurso y la narrativa de la corrupción es parte de un discurso político porque se utiliza para, yo quiero demonizar ese candidato, decirle al pueblo que el candidato es corrupto para que entonces la gente no vote por él, vote por mí. En el caso de PNP, la obra es un discurso político. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerle entender a todo el mundo que durante mi administración se produjeron unos cambios a nivel de Puerto Rico que beneficiaron tu vida. Por eso yo te pido que tú votes cuatro años más por mí. ¿Ok? Así que todo es un discurso político. De la misma forma que Donald Trump en una entrevista puede decir hoy hablé con el jefe y señala hacia el cielo. Eso es un discurso político. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando a un electorado que cree en Dios y le estoy diciendo ese electorado para ti Dios es importante, para mí también Dios es importante. Así que vota por mí que yo te voy a cumplir. Así que, ¿qué dijo Pierluisi? Pierluisi arranca su mensaje diciendo, mira, algunos critican y eso es fácil de hacer desde la barrera. Tiene un argumento. Este podcast se llama La Opinión y desde aquí para nosotros es bien fácil hablar. Es como los analistas deportivos. Para ellos es bien fácil para hablar, pero tú estás detrás del micrófono. El que está en la cancha, que tiene 1.400 presiones y está viendo 1.400 cosas, muchas veces no es tan fácil. Muchas veces no es tan sencillo. Así que Puerto Rico, como muchas sociedades, ha desarrollado una población bien fanática pero que no participa. Y la única vez que participa, participan de dos formas. O cuando van y ejercen su voto o a través de este tipo de cosas que opinamos y que vertimos y que decimos cosas, ¿entiendes? Muchas de las cosas son positivas, muchas de las cosas son negativas. Así que en ese sentido pues se entiende. Él dice hay que estar en el meollo de la situación para comprenderlo verdaderamente y es una realidad. O sea, tú tienes un montón de analistas que dicen que hablan. Oye, es bien analista deportivo te mira unas estadísticas y si este tiene más puntos que el otro, pues bien fácil. Este es mejor porque este tiene más puntos. Eso es bien cuantitativo. Ahora, lo difícil es lo cualitativo. Tú ir y ver por qué el gobernante tomó X o Y decisión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo él defiende su obra? Pues la defiende de la siguiente manera. Todo el mundo dice que nosotros no tenemos obra. La gente dice. La gente dice que Puerto Rico no se ha hecho nada. La gente dice que no se ha trabajado. Pero mira aquí yo te voy a citar. La jefa de FEMA no la que está trabajando en Puerto Rico no la persona en Estados Unidos que trabaja para el presidente Biden. Esa jefa de FEMA esa vino aquí a Puerto Rico y reconoció que Puerto Rico ha servido como un modelo para toda la nación en cuanto a la reconstrucción. la reconstrucción. ¡Wow! Está brutal. Tú estábamos hablando ¿no? ¿Qué está viendo? No, no. Está viniendo la jefa de FEMA. Y cuando ella mira y observa todo lo que el gobernador y su equipo de trabajo ha hecho en cuanto a la reconstrucción de Puerto Rico dice espérate porque usted está más adelantado que lo mismo que el mismo Estado. ¿Sabe? ¿Cómo se ha utilizado los fondos? Pues mira entonces si está reconociendo eso yo me recuerdo que para cuando yo era más jovencito más niño cuando se hablaba de los fondos de FEMA siempre se hablaba que había mucha corrupción detrás de esos fondos y que se utilizaban mal los fondos. Pues entonces esta señora viene y dice no mira es que no ha habido corrupción aquel dinero se ha utilizado para lo que se necesita utilizar. Claro. que Luis es demócrata Biden es demócrata ¿Ok? So Biden le está tirando ¿Qué cosa? Pues le está tirando la toallita al gobernador que es demócrata para que pueda estar cuatro años más en la gobernación. Es una forma de hacerlo. ¿Entiendes? Es así y es normal yo soy republicano fan chévere tranquilo pero es normal que eso pase y eso está bien eso es política papi si no estás ready para eso pues eso es política eso simplemente es política Pierre Luisi ante una multitud que ondeaba las banderas de Estados Unidos y todo lo demás dice cuando él inició su mandato se habían completado solamente 81 proyectos de reconstrucción pero ahora ahora en estos momentos ahora justo ahora hay 1320 proyectos permanentes finalizados y hay otros 3500 que marchan en toda la isla entonces ¿Cómo cómo cómo materializamos esto? ¿Cómo bueno lo que hay que confirmar que eso sea cierto si no es cierto pues lo pelamos pero si es cierto porque tú quieres cambiarlo si esto es cierto donde queda el discurso de Eliezer Molina si esto es cierto donde queda el discurso de Manuel Natal si esto es cierto donde queda el discurso de los populares donde queda si esto es cierto donde queda el discurso de Jennifer González pero entonces hay una evidencia hay una evidencia de que esto lo podemos confirmar confirmalo si es mentira pues lo pelamos si no es mentira pues mira tienen un problema los que van a competir contra el hombre porque estamos hablando que llegó con 81 proyectos estaban hechos ya se han bregado con 1320 y 3500 en marcha por toda la isla entonces pues vamos a hacer objetivos ¿Dónde está el problema? si el gobernador ha tenido que bregar con cosas y a lo mejor quitarle aquí ponerle allá hay que entender que pues mira aquí hay una cosa que se llama la Junta Controfiscal y esa gente pues brega con el bacalón en Puerto Rico y dice que es lo que se tiene que hacer y dice lo que no se tenga que hacer ¿Ok? pero sigue diciendo que Puerto Rico está avanzando algunos olvidan de dónde venimos venimos de la quiebra de un gobierno y eso es cierto de la devastación de María eso es cierto esta devastación de María detuvo la construcción la industria de la construcción en Puerto Rico eso es cierto luego de eso llegó la pandemia eso es cierto ¿sabes? eso es lo que yo heredé entonces que yo te estoy diciendo que al cabo de tres años y cinco meses yo heredé esto pero mira lo que yo te estoy entregando ah que nos vacunó eso es algo que no estaba en control del gobernador eso es una una directriz de arriba ah que continuó con las políticas buquistas de encerrar a la gente por la pandemia eso ya pasó eso ya pasó ah de que quiere bregar con las placas este solar y eso es bien demócrata mira esto es decirte algo acá al rato yo veo anuncios de las grandes corporaciones y compañías de autos que ya ellos están haciendo sus carros de energía eléctrica y eso está pasando el cambio se está dando ¿cuánto se cuánto se gasta en toda la vaina? pues yo no sé cuánto se está gastando en cuanto a lo que es en la energía que se utiliza pero la realidad el caso es que ya las compañías ya se están moviendo para eso el gobierno sigue trancado y estoqueado en el sentido de que si hacemos placas solares para eliminar a Puerto Rico y toda la vaina y toda la vaina y toda la revolución y está en este mira la mitad de Puerto Rico ya tiene placas solares ¿es verdad? porque hizo la gente yo tengo techo sí yo tengo sol sí ponme las plaquitas entonces mientras la autoridad me entra la luma y están los problemas y todas las vainas y todas las zanganerías y todas las vainas luma lo que se está moviendo lo más pronto posible para tratar de cuadrar y captar el mayor ingreso posible para poder pagarle a los bonistas porque la gente se está desconectando ahí inventaron eso del impuesto al sol de que continúa con el impuesto al sol ¿por qué? porque la gente se está desconectando la gente se dio cuenta yo conecto y ahorro un montón de energía eléctrica la gente lo está haciendo solo y nadie esto yo te digo la venta la venta de la autoridad de energía eléctrica o lo que hayan hecho con la autoridad eléctrica me parece bien similar a lo que pasó con la autoridad de energía eléctrica la autoridad perdón la Puerto Rico Telephone Company es lo mismo en aquel momento los que estaban gobernando en aquel momento se dieron cuenta que la Puerto Rico Telephone Company ya no estaba rindiendo el mismo dinero de antes porque para tú mantener una corporación tú no puedes estar manteniéndola por cuestiones políticas tú tienes que mantener una corporación a base del negocio ¿cuán costo efectivo es ese negocio? y por más que hayan 20, 30, 50 mil empleados la realidad del caso es que si no es costo efectivo tú no puedes mantener una corporación sacando dinero del Fondo Federal para mantener la contra de la corporación ¿por qué? porque no está generando ah, es un monopolio sí, pero lo que pasa que en ese momento ya se estaban moviendo otras tecnologías como el teléfono celular y la Puerto Rico no estaba preparada para eso ¿ves? así de simple y la gente solita celular, celular, celular yo me recuerdo cuando los que eran mis suegros desconectaron el teléfono porque ya eso ya eso no sirve ya yo tengo celular y el otro tiene celular ¿para qué pago un teléfono en la casa? ¿dónde yo vivo? ¿tengo un teléfono? ¿en la casa? no, celular claro, esos son otros problemas ¿verdad? porque ya uno no tiene ese espacio de desconexión que había antes ¿verdad? ahora uno tiene que te llamar celular ya, sí, celular me recuerdo ahora tengo esta cosa todo el tiempo antes uno se iba al trabajo y no se olvidaba de los problemas cuando ya bajas a la casa prendías la cosa esa el contestador le llamaba y ahí veía todos los mensajes y el que te diera la gana llamaba y el que no te diera la gana lo llamaba le ha costado dormir ahora no ahora pues siempre está el aviso de que alguien te llama ¿ok? así que pues la realidad del caso es que llegó una pandemia llegaron un montón de cosas y esto al cabo de cinco años esto es lo que yo te estoy entregando ¿ok? entonces la pregunta es ¿qué la hace? ¿continuamos o nos detenemos? de eso trata esta primaria el PNP es el partido de progreso trabajo justicia social y estadidad la gente tiene que tener mucho cuidado y sobre todo los que están este ¿verdad? tratando de mover la narrativa de que votemos por ello y no por los otros hay muchas personas que votan por la visión del partido por la ideología del partido por lo que ese partido cree por eso es que se vota por ellos hay muchas personas que no votan por las follonetas sociales de las personas y por las guerras hay personas que hablan que hablan siempre en nombre del pueblo bueno estoy hablando en nombre del pueblo ¿de qué pueblo tú te refieres? ¿a qué pueblo tú te refieres? ¿en nombre de qué pueblo? se vota porque hay personas que creen en eso hay personas que creen en el trabajo hay personas que creen en la justicia hay personas que creen en la estadidad así que si tú eres un partido nuevo que estás ascendiendo para decir que nosotros no vamos a hablar de estatus porque para nosotros lo más importante es administrar cuando tú me dices eso tú lo que me estás diciendo yo quiero administrar la colonia así de simple a pesar de que mi voto no va a poner ti anyway y estos tres años y cinco meses hemos honrado estos esos cuatro principios de nuestro partido justicia social bueno si tú tienes trabajo tú tienes justicia social justicia social no es darle un chequecito a la gente para que se quede en la casa eso no es justicia social no porque ese chequecito que está allí eso viene de las contribuciones de una persona que pago y de una persona que está produciendo ok aquí hay que poner la gente a trabajar Puerto Rico tiene que trabajar ok ahora estuvieron allí visitó el cierre de campaña el pasado gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló que obviamente tiene el estigma del chat ya ese chat poco a poco ha perdido la la efervescencia poco a poco pues sigue saliendo más información y si está latente el chat pero muchas veces muchos ya están pensando que eso es parte de una conversación privada de cuatro locos que se pusieron a hacer a decir bobería ¿verdad? como yo pudo pudo haber tenido mis chats que también digo estupideces y que si salen pues me cancelaría aunque sí no sé anyway pues Ricardo Rosselló el gobernador hizo una aparición sorpresa provocó que la multitud estallara en Vitores y cántico de cuatro años más Rosselló declaró nunca me he ido y siempre estaré con el pueblo de Puerto Rico y el movimiento por la estadidad y el movimiento por la estadidad y eso es realidad ¿ok? el hombre se fue allá y formó la declaración extendida y siguen la presión ya por primera vez tal vez en mucho tiempo o tal vez nunca haya ocurrido ¿verdad? Puerto Rico tiene la presencia de diferentes componentes de lo que es el movimiento estadista en lo que es el Congreso de los Estados Unidos claro se ve muchas personas del área de lo más que se está viendo es el apoyo del sector demócrata en todo esto pero sí una realidad la delegación extendida está allí ¿ok? él sigue diciendo no sabe lo que significa para mí mi familia mis hijos estar aquí apoyando a un gran gobernador que seguirá trabajando por Puerto Rico quiere decir mira lo que pasó con Jennifer es que Jennifer cuando a mí cuando Pierluisi corrió contra Ricky y eso dijeron cosas fuertes pero siempre se entendía mira yo lo que estoy porque una vez le dijo una cosa Pedro Pierluisi en un debate le dijo mira tú no le puedes poner las manos del país este nena este nena no ha hecho nada así ¿ok? pero mira qué cosa con todo y eso el instinto político de Pedro Pierluisi es un instinto superior al instinto político que tiene Jennifer González porque con todo y que él le dijo eso luego para el debate que iba a tener Rosselló ya haciendo el debate a la gobernación Pierluisi se monta en el auto que iba a viajar Ricardo Rosselló ¿sabe? lo que dice Pierluisi es si yo quisiera tener alguna oportunidad en el futuro yo no puedo tener en contra a este tipo que tengo al lado así que de alguna forma yo tengo que formar yo tengo que formar la pipa de la paz con Ricky para el futuro y mira el futuro surgió ¿por qué? porque cuando le pasó lo que pasó a Ricky ¿a quién primero llamó Ricky Rosselló para que lo sustituyera? tú sabes el camino de Jennifer González fue otro el camino de Jennifer González fue inmediatamente pedirle la renuncia a Ricardo Rosselló ¿ok? y eso pues a muchas personas no le estuvieron mal claro los que hoy critican lo que hoy la critican tienen que ver que ellos también pidieron la renuncia ¿entiendes? y hay muchos que sí pidieron la renuncia y hay muchos que se escondieron muchos que se asustaron hay muchos que huyeron ¿verdad? que lo dejaron solo prácticamente porque realmente fue una crisis monumental y el que estuvo allí por ese tiempo sabe que eso fue una crisis monumental pero él logró Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló lograron mantener una cierta relación a pesar de ese debate entonces le dice que el gobernador es un gran gobernador y que siguiera trabajando por Puerto Rico suinó a Pierluisi en el escenario acompañado por más de 30 legisladores y dirigentes del PNP y anunció que pronto haría un anuncio para seguir apoyando el proyecto de la estanidad como un gobernador como Pedro Pierluisi que está dando resultados trabajo duro y con proyectos más grandes por delante no nos vamos a confiar nuevamente como no vamos a confiar nuevamente en él para sacar a Puerto Rico adelante adelanto Ricardo Rosselló ok son 30 legisladores allí estaba también Tomás Rivera Chat no hubo problema todo el mundo hablaba de que los dos en Tarimo iba a ser un revolú no pasó nada pero Tomás Rivera Chat es otro que tiene un olfato político impresionante Tomás Rivera Chat fue el que dijo el comentario así de bruto son le tiró fuertemente a Pedro Pierluisi fumaron la pipa de la paz no son súper extrame que amigos pero ellos saben muy bien que políticamente hay que entendernos tranquilos no hay problema ¿entiendes? y es algo bien destacado como esto esto es digno de hablar y si usted va por el lado de que ¿cómo se dice? criticar no, sí tú puedes criticar lo que tú quieras pero tienes que ver las capacidades que tienen estas personas y como ¿sabes? esa tarima tú ves pura política el ejercicio de la política ¿me entiendes? entonces la política muchas veces el que hoy es tu enemigo mañana puede ser tu más grande aliado ¿ok? y es parte de la política ¿sabes? y yo lo estudio de esa forma no sé es una forma de tú ver el discurso y es muy es muy diferente a esa política lo que tú ves en esa tarima es política avanzada ¿ok? como esas personas pues pueden decir yo no voy a tomar esto a personal pero en estos momentos yo necesito hacer asociaciones con estas personas ah entonces pues estaba diciendo tenta de legisladores Tomás Rivera Char Ricardo Rosselló Pierre Luisi y Willem Villafañe cuando tú observas al otro lado realmente Jennifer no tiene los grandes caballos caballos del partido PNP tú tienes por ahí que se yo a un alcalde Bayamón que pues bendito es triste ¿verdad? que él haya tomado porque yo encuentro que él es tremendo alcalde y yo me imagino que después de todo esto ¿verdad? son cosas de primaria ¿verdad? inclusive yo no entiendo por qué la reacción y por qué la decisión de Ramón Luis porque él fue el que dirigió cuando Pedro gana Pierre Luisi gana las elecciones él fue el que dirigió el comité de transición que no de verdad que no se entiende la decisión de Ramón Luis pero ¿verdad? sus razones tendrá pero realmente Pierre Luisi a nivel de estrategia y política ha abarrido el piso con Jennifer Jennifer lo único que tiene es Jennifer se apoyó mucho en esta cosa de carisma pero esto es más que carisma y que es una figura limpia y que pues muchas personas habían votado por ellas y toda la cosa ella no observó unos elementos que son también más importantes que es cuestión de cómo tú te organizas políticamente y qué tú dices y cómo lo dices que son cosas que pues verdaderamente cuando tú eres incumbente tú decir lo que ella dijo que Puerto Rico está en malas manos pues y eres a las personas ¿sabes? hay políticos que son bien malos y hay gobernadores que son muy malos aunque sean incumbentes realmente las mismas personas dentro del partido están agitados con él por ejemplo si a García Padilla le hubiesen metido una primaria perdito tenía el permiso para barrer con él mira a Tatito después más adelante lo que dijo de él que él fue el que destruyó el partido PPD ¿sabes? que si él hubiese tenido una primaria yo creo que le hubiese ido bien difícil bastante difícil pero decidió no correr y con razón porque no yo creo que perdón García Padilla ahora yo siempre me asusto porque yo en la campaña de García Padilla yo decía es que es imposible que ese tipo gane la elección con todas las medidas para atacar a Dios y mira ganó la elección ¿sabes? ¿por qué? porque por ejemplo sale sale Jennifer González y ayer o ayer él dice ¿sabes qué? cuando yo sea gobernadora le voy a meter el tablillo a todos los Canam y a todos los full track ¿sabes qué? o sea yo sé que eso no es importante yo sé que eso no es importante para el 100% los puertorriqueños o sea no debería ser importante pero uno no sabe lo que sí sabemos es que siempre el gobernador logra portarle el paso pero un poco los gallos ella es la que estaba con los gallos los gallos los gallos que ese gobernador se mete una gallera o sea que que cuando tú vienes a ver si tú estudias esto políticamente él ha sabido mover muy bien tiene un mejor huevo de pie que la misma comisión de residentes y por último Villafañe candidato a comisión de residentes se hizo eco del sentimiento y dijo hoy Puerto Rico está en el camino correcto confiamos en que el trabajo se está haciendo y Puerto Rico tiene un líder que sabe lo que está haciendo y está sacando y nos está sacando la bancarrota entonces pues el evento pues fue de fue hasta las 7 de la noche y se dice que estuvieron hubo un total de sobre 15.000 personas en el evento y qué caso qué raro una de las bandas que estuvo allí fue Algarete digo Algarete en serio Algarete ahí en esa banda yo pensé que eran bien independentistas pero parece que no parece que pues que a la hora de la verdad tocan donde se le pague y tiene que tocar gustaría ver a cultura profética ¿verdad? o el muy residente Calle 13 se te imagina en un producción del PNP ellos son capaces porque a la hora de la verdad este el capital el capital no tiene no tiene honor no tiene de esto dinero qué sé yo nada mi gente si te gustó este episodio te gustó bien brutal puedes compartirlo con tus amigos le puedes dar like me puedes conseguir en las redes sociales estoy en Facebook estoy en Instagram estoy en Twitter ahí abajito te dejo las direcciones también estoy en TikTok ¿ok? y hacemos videos tratamos de hacer videos tanto de lo que pasa localmente en Puerto Rico como internacional a nivel de América Latina estamos haciendo muchas cositas de América Latina hay un video hay un short por ahí corriendo acerca de las elecciones de México hay otro corriendo de lo que pasó con Milley y el presidente de España que está muy interesante te dejo por ahí los videitos para que lo lo puedas ver lo aprecie este aún todavía no le he metido duro a la cuestión europea ¿verdad? ya mismo pues cuando aparece un tema interesante pues también habla un poquito de Europa y Estados Unidos como que todavía no le he metido tan heavy a los Estados Unidos y pues ya prontito pues estaremos hablando de la política de los Estados Unidos dale a la campanita para que no te pierdas cuando pongas los videos nuevos en la caja de comentarios deja el comentario que tú quieras yo respeto la opinión de la gente así que no te preocupes si es ofensivo pues ya tú sabes las malas y esto pues lo vamos a sacar porque no queremos eso pero tú puedes estar todo en contra de lo que tú quieras de lo que yo diga ok eso no hay problema la idea es que opinemos ok así que nos veremos en el próximo video bye